Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México o Disparando Joder Mono en cualquiera de los dos canales que nos estén viendo, señores. Un gusto tenerlos por aquí de vuelta. Soy su compa Tom Simio Chaney. El día de hoy, señores, vamos a hablar sobre dos modelos que regresaron a la venta a la Secretaría de la Defensa Nacional. No porque se hubieran ido para no volver, sino que no había. Ya, como muchos saben, ha habido un poco de escasez en modelos a la venta en lo más buscado por civiles en México, en la Secretaría de la Defensa Nacional, pistolas calibre .380. Cheska Zvrzovka anunció que ya están a la venta. Bueno, anunció hace como 15, 20 días, un mes que ya iban a estar a la venta. Chingo de piezas, yo creo más de mil piezas entre CZP-10C y CZP-07. Solo .380 y cargadores, señores. Y esto ya está confirmado, ya fueron varios de nuestros compas de la comunidad de DF-360MX. Un saludo a todos. Eduardo, muchas gracias, canijo. Hugo, gracias por habernos platicado su experiencia. Fueron a comprar y efectivamente, señores, 14,500 baros. Creo 14,500 la P-10C, 14,200 la P-07 y 800 baros los cargadores adicionales. Aparte, la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la Dirección de Compensación de Armamento y Municiones, ya solo te va a vender cargadores adicionales para tus pistolas cuando vengan autorizados en la solicitud. Así que recuerda, cada que metas una autorización, vas a comprar una pistola o vas a comprar cartuchos. Entonces, ponle dos cargadores para pistola calibre .380 para que tu autorización, ya sea de municiones, también las puedes meter porque son accesorios, ya sea de municiones o sea de armas de fuego, puedas comprar cargadores porque ya no se van a vender como antes, que simplemente llegabas con tus documentos de tu arma de fuego y la chingada y llegabas y comprabas dos cargadores de cada pistola cada seis meses. Hoy en día va a ser por medio de autorización. Entonces, recuerda que puedes comprar cargadores por medio de una solicitud para compra de armas o una solicitud para compra de cartuchos. Dos cargadores de pistola calibre .380 por cada una de las que tengas o de pistola calibre .22 o del rifle que tengas. Pero va a ser por medio de autorización. Así que recuerda meterlo. Pues, señores, ya hay. Hoy en día ya hay. No se ha actualizado el inventario desde el 8 de abril. Muchos dicen, es que no se ha actualizado. Bueno, pues, ellos tendrán sus razones. No hay una, no hay como tal un convenio con nosotros los ciudadanos para que digas una vez al mes lo actualizan, una vez a la semana. A veces lo actualizan semanalmente, a veces más. Si les llega un chingo de trabajo, tienen otras cosas que hacer, pues no lo actualizan. O, pues, muchos lo que dicen en las redes sociales es que no lo actualizan para que la gente no se entere que ya salió, que ya llegó lo bueno. Llegaron después de mucho tiempo. Hubo, había, en 380 solo había Mendoza. Hubo Mendoza, era Mendoza Mexica y Ruger LSP. Se acabaron las Ruger LSP, solo había Mendoza. Por ahí hicimos un video, échenle un ojo sobre un review de la Mendoza. Y también, señores, les vamos a entregar en estos días un video de una, una Mendoza que salió de la chingada. Y, pues, lo documentamos todo. Nos, el dueño nos proporcionó todos los datos y nos dio una entrevista. Y nos dio todos los datos. Les vamos a estar mostrando fotos de todo. Él es madre que traía esa Mendoza. Y después, pues, llegaron veretas, níquel y negras. Ya van a llevar como un mes, mes y medio de la venta. Y la gente ya empezó a comprar y comprar y comprar y comprar. Y, de repente, ya no hay nada más, van a empezar a agotarse las veretas 380. Y, de repente, que llegan las P07 y las P10. Ya les dije, un costo de 14.500, la P10, y 14.300, 14.200, la P07. A mí me late más la P07, pero la verdad es que tengo una de cada una. Me botan un chingo las dos. Y los cargadores adicionales, 800 baros cada uno. Recuerda tenerlos en tu autorización. Y, bueno, señores, pues, ¿qué más les digo? No hay nada más que decirles, señores. Si ya tienes tu autorización, prepara tu viaje, prepara tu camino a la Ciudad de México. O, si eres gente de allá que compras en la OTCA, en la Oficina para Trámites de Comercialización de Armamento y Municiones de allá, que se encuentra en la zona de Apodaca, en Nuevolón, allá, Nuevolón, en Monterrey. Pues, ya, ve alistando tus documentos. Si ya tienes tu autorización. Y, si no, métela, bueno, métela igual y alcanzas, igual y no. Pero, si tú ya la metiste y ya la tienes, en chinga, a comprar. Porque, sin duda alguna, van a volar. Muchos dicen que la Sidera no actualiza sus inventarios para que puedan comprar primero sus valedores. Pero, ahorita, ya la gente en las redes sociales ya está sacando fotos de que ya compraron P07, P10 y cargadores, señores. Nada más 380. Ahorita no hay nada en 22 de CZ. Señores, pues, cuídense mucho. Recuerden que nuestra siguiente práctica de tiro es en el Club de Casa Tiro y Pesca Sidera. Mándenme un WhatsApp a los números o al correo que aparece por acá abajo. Que aparece durante todo el video. Luego no le atinamos para dejarlo exactamente aquí. Mándanos un mensaje. Te mandamos los costos y de qué va a ser el curso. Pero es para fundamentos para el manejo de arma corta para civiles. Calibre 22, 380 y 38 especial. Vamos a disparar en 5 armas de fuego diferentes. Señores, también si ustedes van a viajar a la Ciudad de México, recuerden que tenemos un servicio de transporte seguro. Seguro no es porque te mandamos escoltas, ¿no? Te mandamos personas que conocen la Ciudad de México en vehículos, pues, de reciente generación. Decentes, limpiecitos. Pero lo más importante es que te lleva, te recogen a la terminal de camiones o en el aeropuerto. En el AIFA, ¿no? Solo se recogen en la Ciudad de México porque el AIFA sale tan bien pinche lejos. Es prácticamente está en otro estado. Entonces te recogen, te llevan al registro a recoger tus documentos o a la DECAM y te regresan para allá sano y salvo. Y te regresas para tu estado. Recuerden, escríbanme por acá abajo y les mando también los datos, canejos. Hemos llevado, yo creo, más de... No, en realidad no soy yo. Son un grupo de valedores de confianza, de toda mi entera confianza, que no te van a chingar ni te van a poner con la rata para que te chinguen tus cohetes ni tus municiones y que pases un buen trayecto en la Ciudad de México. Y la idea es que el costo es más que accesible. Señores, si quieren informes, también escríbanme por abajo. Señores, cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. A comprar sus sesetas porque ya cayeron, señores. Ahí la vemos.